Comunicado de apoyo a Jesús Montes Estrada. El 24 de junio de 2014, la población de Gaza vivió uno de los momentos más angustiosos de su historia reciente. Las fuerzas armadas israelíes bombardearon la escuela de la Orua, donde habían buscado protección unas 1.500 personas, con el resultado de 17 víctimas mortales y 200 sentidos. La campaña militar se estaba desarrollando con tal violencia que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había denunciado que estos ataques en Gaza podrían constituir crímenes de guerra. Esta operación denominada Margen Protector, que se mantuvo con bombardeos aéreos y ataques terrestres hasta finales de agosto, causó 2.305 muertos entre la población palestina, de los que 1.563 eran civiles. De estos, 538 menores de edad y más de 10.000 heridos, según la Ochoa, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En este contexto, el jueves 24 de julio, estaba anunciada la actuación del grupo musical israelí Sequetak, en el Teatro Jovellanos de Gijón. La RESCO y el Comité Solidario de la Causa Árabe solicitaron al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón que suspendiera el acto de este grupo que había colaborado con un spot publicitario para conmemorar el 60 aniversario de Israel. El Comité de Solidaridad de la Causa Árabe, después de valorar los ataques que sufría la población de Gaza, convocó frente al Teatro Jovellanos una concentración pacífica, cuyo objetivo era expresar la condena por el genocidio que viene perpetrando el ejército israelí en la franja de Gaza. Durante la concentración, centenares de personas hicieron pública su protesta ante las puertas del teatro. La actuación policial, solicitada por la entonces directora del Teatro Jovellanos, se saldó con heridos, detenciones y posteriores acusaciones por las que se pedían penas de 15 años de cárcel y multas de miles de euros para los imputados. Los nueve del Jovellanos fueron apoyados por más de 50 organizaciones y por personas relevantes, algunas de ellas disinguidas con los máximos galardones de la ciudad, que no daban crédito a las graves acusaciones formuladas, entre otros, por la entonces directora del Teatro Jovellanos. Las imágenes aportadas, además, fueron otra prueba de lo que había sucedido y permitió que el alto tribunal no admitiera como verdad las acusaciones, entre ellas las declaraciones de la directora y absolviera a todos los acusadores. Digitada esta sentencia absolutoria, días después, en rueda de prensa, el portavoz de la plataforma y también el señor Montes Estrada, hicieron pública la sentencia y criticaron la actitud de la directora del Jovellanos, cuyos testimonios no se ajustaban a la verdad, tanto por las inexactitudes, graves acusaciones perdidas, como por las omisiones flagrantes. No vio las importantes lesiones sufridas por Montes Estrada, un testimonio que no fue tenido en cuenta en la sentencia del alto tribunal. Y poco después, el pleno del ayuntamiento de Gijón, por mayoría absoluta, reprochaba la entonces directora por su comportamiento durante los sucesos del Jovellanos. Con posterioridad acogiéndose a estas, la señora directora ha llevado al señor Montes Estrada ante los tribunales, acusándolo de calumnia, por lo que la instrucción, sin previo aviso, le retiró de su cuenta la cantidad de 6.000 euros y el día 17 de octubre se celebrará un juicio contra él. A las organizaciones convocantes de aquella rueda de prensa, nos causa verdadero estupor que se mantenga la acusación de calumnia contra una persona sin tener en cuenta la resolución y conclusiones del Tribunal Superior de Justicia que no dio valor al testimonio de las señoras directoras. No tenga en cuenta la del pleno del ayuntamiento de Gijón ni tampoco haya admitido los testigos propuestos por la defensa. Los abajo firmantes, representando a las organizaciones, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Soldepad Pachacuti, Lázaro Cárdenas, Izquierda Unida de Asturias, Podemos Asturias, Suatea, Ateneo Republicano, Asturias Laicas, Movimiento Social por la Escuela Pública, Fundación Siloe, Güelligaitas, Ihan, Red Judía Antisionista, quiero recalcarle, Red Judía Antisionista, Rumbo a Gaza, Corriente Sindical de Izquierda y Comisiones Obreras. Consideramos que mientras la exdirectora ignora a las víctimas de la barbarie de Gaza, ha pretendido inculpar a los defensores de los derechos humanos, por lo que pedimos se repare el buen nombre del señor Montes Estrada. Por todo ello, esperamos que las instituciones judiciales tengan en cuenta la sentencia del Alto Tribunal de Justicia, que no dio por válidos los testimonios acusadores de la exdirectora. Finalmente, manifestamos todo nuestro apoyo, tanto a Jesús Montes Estrada, como a todos los que defienden la justicia, y ese derecho tan fundamental como el derecho de las personas y los pueblos a la paz. Gracias. Gracias. Gracias.